Hola, ¿qué tal? Soy Norberto Scoponi. Quiero invitar este sábado al mediodía en el Mercado del Patio a toda la gente de Insol Boy a un asado que vamos a hacer. Digo, vamos a hacer porque lo hacen toda la gente de New World. Yo estoy acá en México para invitarlo para este evento. Así que es por el 9 de julio que salimos campeón en la bomboneta. Así que espero que puedan asistir. Y ya un fuerte abrazo para todos.